Amigos, es hora de hablar de cosas polémicas, y tal como lo leí en el título del video, trataré de contestar esa pregunta que muchas veces ha provocado discusiones en redes sociales con los siempre sofisticados fans del Halo. Así de inicio te daré una respuesta corta. ¿Halo 3 está sobrevalorado? Y bajo mi punto de vista te diré, sí, está sobrevalorado. Ahora, ¿ser sobrevalorado significa que una cosa, o en este caso, un videojuego, es malo? No, para nada. De hecho, no me parece que Halo 3 sea un mal juego o el peor de la saga como muchos lo pintan. Pero, para tratar de dejar las cosas bien claritas, te presentaré mis pensamientos y te invito a ver completo este maravilloso video de tu servidor, el Cabeza Cuadrada, antes de soltar tu bilis en los comentarios por atacar directamente a tu nostalgia, o dejar un dislike antes de escuchar las cosas que tengo que decir. Le mando un saludo a Josué Valentín Zambrano, a Aquiles González Arellano, y a Hanabi Yue, por esos 20 pesotes. Muchas gracias. Y como no, un saludo a Juan Sebastián Clavijo Hernández por sus 29.900 pesos colombianos. En serio, te mando un gran abrazo. Si quieres apoyarme, la opción de super gracias está ahí abajo, o puedes dejarme un like y una suscripción al canal. Bueno, entonces comencemos con una cosa básica. ¿Qué es ser o estar sobrevalorado, o sobreestimado? Y creo que a lo largo del tiempo, y más con eso de que ya cualquier morro tiene acceso al internet, el significado como tal de sobrevalorado se ha ido deformando de maneras estratosféricas. No quiero darte clases de gramática o lingüística o tonterías así porque no estamos en la escuela. Es más, sigue siendo un video de entretenimiento, entonces te daré ejemplos con grunts. Me parece que el término nació algo así. Un grunt quiere venderle un pozole a un elite. El elite sabe que con los ingredientes y la mano de obra del pequeño Ungoy, este plato debería costar aproximadamente unos 80 pesos. Pero cuando el grunt le da su precio, resulta que el plato de pozole sale nada más ni nada menos que en unos 200 pesotes. Entonces, con toda la razón, el elite puede decir, oye, esto está sobrevalorado. Porque sí, parece que esta palabrita se creó para utilizarse en el mercado. Ahora, en la conversación de los chavos de internet, el término como tal se popularizó más o menos así. A este muchacho llamado JibJab le gusta una banda de rock. No sé, digamos que son los salvajes de Balajo o algo así. Pero poco a poco la banda se vuelve más y más y más popular. Y más y más y más gente conoce a los salvajes de Balajo. Entonces, nuestro amigo JibJab empieza a odiar su música porque no le gusta que tanta gente comience a decir que la banda debe ganar un Grammy por su rola llamada El Martillo de Rock. Es más, muchos otros grunts comienzan a llamar a la música de estos muchachos Obra Maestra. Y JibJab comienza a publicar en sus redes sociales que su música es mala y que la banda está sobrevalorada. Pero date cuenta que todo esto es muy subjetivo, porque JibJab o de una banda no necesariamente significa que una obra esté sobrevalorada o sea mala, sino que él está combinando muchos de sus sentimientos con su crítica para calificar a la banda como sobreestimada. En pocas palabras, el término ya se usa como sea. Una cosa que muchos confunden es eso. Piensan que sobrevalorado es un sinónimo de malo como tal, cuando no es así. Sobrevalorar algo, por ejemplo, es que un brut comienza a decir que su videojuego favorito es el mejor de toda la existencia del universo y que debería ganar todos los gotis por el simple hecho de ser Jesús renacido en forma de videojuego. Eso es sobrevalorar. Lo que hicieron los grunts de llamar Obra Maestra es sobrevalorar. Dar méritos a una obra que quizás no son del todo ciertos. O que porque tenga algunas cosas positivas, el brut ya no pueda ver que ese producto, ese videojuego también tiene errores o fallos. Ahora, un juego que es altamente popular, por lo general tendrá personas que lo sobreestimen. Viendo la popularidad que tuvo Halo 3 en su momento, que venía de dos entregas extremadamente conocidas como Halo Combat Evolved o Halo 2, que generaron todo un fenómeno en sus días de lanzamiento y que vendieron millones de copias, pues evidentemente tendrían una gran cantidad de personas comprando el juego nuevo y por ende, alabando de más a esta entrega, dejándose llevar por la emoción, por el hype. Muchos como les digo, usan esos sentimientos y después viene la nostalgia. Te aseguro que la mayoría, no todos porque no quiero generalizar, pero una gran cantidad de personas que comenzaron jugando desde el primer juego o su secuela, te dirán que alguno de los juegos hechos por Bungie es su favorito. Y eso no está mal, es respetable. Quizás esos juegos te hicieron sentir cosas que los juegos actuales ya no te producen. O puede que simplemente hayas crecido y los videojuegos ya no te gusten tanto como tú crees. No sé, puede ser. Lo malo es cuando esa nostalgia nubla tu juicio y no te deja ver las cosas buenas que ha hecho por ejemplo 343 por la franquicia. Y va a salir algún vato meado y cagado a decir, que cosas buenas, jeje, xd. Y es exactamente a lo que me refiero, pero no nos desviemos. Yo te voy a decir mis puntos de vista del por qué, pese a todo, yo sí creo que Halo 3 está sobrevalorado. Comencemos por el simple hecho de que a hoy en día, después de muchísimos años de su lanzamiento y de que muchos otros juegos de Halo se han lanzado, algunos crean que ya nunca habrá otro juego como Halo 3. Me tocó ver gente de internet llorando cuando el sprint aparecía en la demo de Halo Infinite porque según ellos, esta era la oportunidad de que 343 hiciera las cosas correctamente. O sea, querían que hicieran un nuevo Halo 3. Que 343 se inspirara más en lo hecho por Bungie en ese juego. Luego, una obra también es sobreestimada cuando esos sentimientos bonitos que tienes por la obra no te dejan ver los errores que tiene. Cosa que pasa muchísimo en la comunidad. Miren, yo fácilmente puedo poner a Halo 3 en mi top 5 juegos de Halo, pero no por eso voy a decir que todo fue perfecto en esa obra. A mí no me gustan muchas cosas, como por ejemplo los diálogos de los personajes que siento que dieron un bajón respecto a Halo 2. A la guerra. La jugabilidad para mí es demasiado lenta. O el hecho de no gustarme el balance de armas también. Pero ¿sabes qué? Puedo disfrutar de sus cualidades. Y soy perfectamente capaz de criticar un juego por las cosas buenas o malas que tiene. Hay personas que se enojan cuando alguien critica algo que les gusta. Pero déjame recordarte algo querido amigo. Esa es su crítica. Bajo su propio criterio. Si tú quieres seguir succionándole aquello de allá abajo, amando incondicionalmente o diciéndole a todo el mundo por qué un videojuego es el mejor y tu favorito, es muy respetable porque esa es tu opinión. Pero a veces como que se nos olvida que pueden haber opiniones diferentes a las nuestras. Y que por criticar algo que te guste a ti, no significa que esa otra persona deba ser tu enemiga. Otro de mis puntos es que siento que las personas que juegan al multijugador se la maman muchísimo a esta entrega en específico. Esto pasa más con los gringos. Pero supongo que para los fans que comenzaron desde la trilogía original, esta era para ellos la cúspide del multijugador. Era esa entrega que en el futuro se volvería un lastre para aquellos que decían que le gustaba el multijugador de Rich, o de Halo 1, de Halo 4, qué sé yo. En mi opinión, Halo Rich también está muy sobrevalorado, ya sea por su multijugador, o por su campaña, o lo que sea. O claro, también está esa gente que piensa que Halo murió en Rich, y que todos los juegos posteriores a este son caca de vaca. Pero pese a todo eso, no va a dejar de ser mi videojuego favorito, o sea de mí, Blackbox. Amo su campaña, sus personajes, el estilo de arte. Pese a que supuestamente haya roto el lore en su momento, y ya estoy cansado de fingir que no. Y lamentablemente, y el último punto por el que creo que muchos sobrevaloran este juego, no es tanto por el producto como tal, no es tanto por el valor de la obra, sino porque fue la última entrega del jefe maestro hecho por Bungie. Ya ven cómo son los fandoms de Kagenges a veces. Todos estaban felices con el Spider-Man de Tobey Maguire. Bueno, por cosas de la vida, ya no se hizo Spider-Man 4. Se anuncia a Andrew Garfield como nuevo Peter, y entonces la furia de la gente se hace presente. Y en esa furia también comienza la sobrevaloración. Me tocó leer comentarios en su momento que decían que Tobey era mejor actor que Andrew Garfield, cuando siendo completamente objetivos, creo que el joven actor ha demostrado en múltiples ocasiones que tiene más rango actoral. Pero luego sale No Way Home, y ahora todos lo adoran. Pero te estoy mencionando esto porque creo que exactamente eso pasó con Bungie. Cuando algo nuevo llega a nuestras vidas, lo anterior, a lo que estábamos acostumbrados y con aquello que teníamos bonitos recuerdos, siempre nos parecerá mejor. Y pese a saber que los juegos de Bungie también tenían errores, a muchas personas se les olvida a propósito, solo por sobreestimar a ese alguien, a esa cosa, o en este caso, a ese estudio que estuvo antes. Ahora, pongo como ejemplo a este muchacho que comentó en una publicación y que me dijo, ¿Está bueno el Halo 3? Y después en una respuesta abajo me puso, ¡Nunca lo he jugado! Solo Halo Combatable. Pero créanme que este video iba a ser muy diferente a lo que les estoy publicando ahora. Iba a ser más un video hablando de la creación de Halo 3 y cómo este se había ganado el corazón de muchísimos fans en su momento hasta el día de hoy. Pero con las respuestas de esa publicación vi que muchas personas se pusieron a la defensiva y sacaron las uñas porque nuevamente se confunden porque creen que decir que algo está sobrevalorado es lo mismo hacer mal juego. Muchos se pusieron a comentar cosas sobre elementos que creen que son malos o buenos del juego cuando la realidad es que a eso no me estaba refiriendo, pero ok. Supongo que leer tantas veces en redes sociales la palabra sobrevalorado de forma incorrecta ya nos creó ese pensamiento de que le estamos tirando caca al juego que nos gusta. Ya sea en Twitter, en Facebook o incluso en YouTube. En algún momento has visto algún tonto usando la palabra sobrevalorado. Así, bien grandote, solo para hacer enojar a aquellas personas que les gusta cierta cosa. En los youtubers se entiende hasta cierto modo pues decir que algo es malo o caca o sobrevalorado jala clics fácilmente para que abra su video cochino. Así como este video probablemente. Entonces ahora solo te estoy tratando de explicar por qué el término está mal utilizado. Por qué para mí Halo 3 sí está sobrevalorado. Pero también explicarte el por qué. Yo no odio ese juego. Ese video de la creación de Halo 3 y todo lo que hubo detrás de escena lo terminaré haciendo porque creo que será un gran video al igual que el que hice sobre Halo 2. Pero bueno, ¿qué piensas tú? Déjame saberlo ahí abajo en los comentarios. Si veo que alguien está comentando algo tonto o peleándose, créanme que voy a eliminar sus comentarios porque me aventé todo un video tratando de explicarles bien las cosas como para que les entre por un oído y les salga por el otro. O por ende, si sale un vato explicando de buena manera o muy específicamente que es sobrevalorado e incluso si tiene que corregirme en algo, pero de manera respetuosa voy a fijar su comentario. Sin nada más que decir, la IA que no está sobrevalorada porque todos aman a Cortana solo por estar desnuda y no a mí por ser un simple cubito se despide. Black Box fuera. 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 ¡Gracias!